¡Vené mija! Te voy a invitar un rol mija ¡Aquí es bien tú! ¡Vené mija se mija! Te he invito a un rol A mi novia que la vea, a ver si me da sol, a mi me dice un capea Como yo le voy a tirar, esta noche aquí en el pico Voy a buscar un rincón, donde no nos vea nadie A ver, a ver si capea, a ver, a ver si capea A ver, a ver si capea, si no capea que hablar, si no capea que hablar Tendré que casar, todo lo de tu casa, voy a tener que arreglar A ver, a ver si capea, a ver, a ver si capea, porque ya no aguanto más de si no Que salita chaparrita, la monedita o musica A ver, a ver si capea, porque ya no aguanto más de si no Que salita chaparrita A ver, a ver si Vamos Venga si es palmito, que la vida se está poniendo buenos ¡Ah, he's done!